Muchas gracias a todos los miembros. Voy dando respuesta un poco a cada uno de los grupos, un poco también ante la sorpresa, ante la sorpresa un poco de los planteamientos y las preguntas, y sobre todo en este caso del voto negativo de Ciudadanos, porque tengo que decírselo claramente, ustedes dos, concejales de Ciudadanos, no son serios, no son de fiar y no tienen autoridad, porque no sé quién mandan ustedes, porque ante una propuesta hablan de que empezamos la casa por el tejado. Este equipo de Gobierno tenía una propuesta concreta que lanzó muchos meses antes de las elecciones a los vecinos, en los que hablaba de un cronograma, en los que hablaba de un proceso de debate y suma de ideas y participativo durante el 2015 y el 2016 y tomar decisiones en el 2017, donde en todo caso la construcción del balneario empezaría en 2018-2019, pero que a pesar de eso, como una de las grandes banderas de este equipo de Gobierno y el compromiso asumido era el de la transparencia y también el de la participación ciudadana, nos lanzamos a una iniciativa inédita, como se ha comentado aquí, de participación ciudadana en el Alhama Suma, que nunca se habían hecho, y que también contó en este caso con la presencia, y creo que la primera vez que un alcalde había visitado la sede de los diversos grupos políticos para recabar sus ideas, que después, también al hilo de eso y de la primera información, cogimos y se tuvo en cuenta y se aprobó por todos los grupos una moción de Izquierda Unida en la que marcaba una hoja de ruta, que más o menos no es la que se ha ido delimitando hasta ahora, porque es la aprobación por parte de todos los grupos políticos que representamos a la totalidad del pueblo. Hemos dado cumplimiento de la misma a través de las comisiones informativas, dándoles toda la información, aportándoles un documento, dándoles todas las explicaciones, haciendo comisiones informativas, es decir, dándoles participación y toda la información habida y por haber. Pero lo más importante, hemos tomado en cuenta a través de esa última comisión informativa todas las apreciaciones y las consideraciones que en este caso hicieron hicieron. Ustedes, porque todo el mundo, nosotros teníamos una idea, la cambiamos en área del consenso. Izquierda Unida tenía una idea y la plantea en área del consenso y aquí un planteamiento que defendieron los técnicos de coger y plantear la ubicación de equipamiento de un posible o hipotético espacio termal se plantea junto a las medianeras de la avenida Juan Carlos I. Y usted, presente en esas comisiones informativas, planteaba que sí que estaba de acuerdo en eso. Y usted también planteaba en esa comisión informativa que también había que dejar un espacio, habilitar una parte para la ampliación de la residencia, es decir, que tenemos en cuenta esas consideraciones. Todas las consideraciones que tuvieron ustedes en cuenta, como también dijo en la comisión informativa esas consideraciones y votó a favor y también planteó esas consideraciones para que votara a favor el Partido Popular en esa comisión informativa. La sorpresa es ahora venir con estos argumentos de artificio que demuestran a las claras que no tienen un criterio a la hora de tener en cuenta sus aportaciones, porque ya sabemos que no son ustedes de fiar y que tenemos, entre comillas y coloquialmente, como dicen los niños, pasar de ustedes porque no son serios. Y donde dijeron, digo y plantearon unas cosas que las tenemos en consideración, después las tienen totalmente en contra. Porque les recuerdo, por hacer un poco de pedagogía y es muy importante aquí, lo que estamos votando o aprobando, que es una suma de planteamientos, que era mantener firme la apuesta municipal por recuperar la riqueza de sus aguas termales para el uso y disfrute de sus vecinos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí o no. Es lo que estamos votando. Planteamos un segundo punto, que es mantener la propuesta de impulso desde el ayuntamiento a una iniciativa termal privada, ofreciendo incluso para ello la posibilidad de concesionar solares municipales destinados a equipamiento, como se planteó y se comentó en esa comisión informativa y en la que usted participó activamente para que votara a favor el Partido Popular en esa comisión informativa. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en ese punto. Y en este orden, punto primero, seguir con la apuesta municipal para poner en valor. El punto segundo, tenemos que hacer pedagogía de lo que estamos votando, que es mantener esa propuesta e impulso desde el ayuntamiento a una iniciativa termal privada. No sé si es que no están de acuerdo como tal en este asunto. El punto tercero, llevar a cabo y aprobar un cambio de planeamiento urbanístico, lo saben ustedes desde el primer momento, que hay que cambiar el plan general, de que hay un espacio ahora mismo que está catalogado como verde, que es como equipamiento, que es el tema del auditorio, que saben ustedes que no hay y es todo lo que se comentó en las comisiones informativas. Y el equipamiento, no para que sea galvanidad, sino una zona de equipamiento, se sustituye esa del actual auditorio por la que se decidió y se planteó por los técnicos y contó con la apreciación y el voto favorable como tal de usted. No era el nuestro, no era nuestro planteamiento, que era plantarlo junto a la casa de las menas, porque era lo que habíamos escuchado de los vecinos en las anteriores intervenciones. Pero fue los técnicos que convencieron con las apreciaciones que nos hicieron aquí y con su prescripción de que entendía que ese era el mejor sitio para poder hacerlo. Pero es que vamos al punto que dice que también una pequeña zona junto a las menas para una futura ampliación de las residencias mayores, que es que lo dijeron ustedes y los dejamos plasmados como tal aquí. Y luego lo que planteamos es, después de hacer esa modificación de plan general para hacer una parte de equipamiento dentro de toda la zona de los 23.000 metros, sea para balneario o para otra cosa, pero la definición de la zona de equipamiento que se quede junto a la medianera para que tape, según los argumentos técnicos que se han aportado, que los han dicho los técnicos de antes y los de ahora, de coger y con ese equipamiento tapar la parte de atrás de esas viviendas, que es mejor para dejar la zona abierta por lo que es el actual solar de los Bartolos, para habilitar eso. Eso es lo que estamos planteando aquí. Pero luego planteamos iniciar y llevar a cabo un proceso de diseño arquitectónico y paisajístico del que tiene que ser el gran pulmón verde. Lo escucharon ustedes, que está deslavazado. Lo han dicho todos los técnicos. Se comentó en su momento y se planteó incluso por algunos representantes aquí presentes hoy en las comisiones informativas. Por el proceso histórico que hemos comentado aquí, se han ido recopilando y el tema es englobar y encajar eso y ofrecer, oye, esto es lo que sale, que después ese trabajo es el que se lleva a las comisiones informativas para que ustedes puedan plantear. Se cambia el concepto ante las dudas que surgieron en esa comisión informativa que se plantearon de que, oye, ¿qué está primero, el balneario o el espacio verde? Y sacamos la conclusión todos, no, primero el espacio verde y en función al espacio verde, después planteamos el balneario. Y eso es lo que trasladamos aquí. Eso es lo que trasladamos aquí en esta moción, que es la recopilación de los acuerdos para buscar un consenso de todos los grupos. Y lo que planteamos aquí también es la ejecución de este cambio conceptual de nuestro centro necesitará de la máxima pedagogía, también de propuestas de ubicación alternativas de actividades lúdicas y comerciales que actualmente utilizan estos espacios y que necesitan espacios superiores a los que se ofrecen. Evidentemente, si hemos llegado a la fase de conclusiones, después de todo este debate que hemos tenido durante este año y medio, de todas las reuniones, de todas las comisiones, de todas las conclusiones, que hay que buscar en un momento determinado conclusiones y empezar a trabajar. Una vez que hacemos todo esto, nos planteamos de que sea final. Esto, lo que hace falta es el pulmón verde. Evidentemente que hay que coger y hacer una propuesta, una propuesta para coger y plantear, cuando se haga la definición de esta zona verde, dónde va a quedar erradicado todo el recinto ferial. Evidentemente que tiene que ir, pero tendremos que trabajar y saber con qué hoja de ruta vamos a trabajar. Y eso es lo que se está planteando aquí. Hasta aquí creo que ha sido claro en los puntos que estamos planteando para aprobar. Y luego, como punto quinto, después de todo esto y después de decir que esto traspasa más allá de esta legislatura, entonces es cuando planteamos proponer e impulsar desde el ayuntamiento, después de hacer la modificación del planeamiento, que saben ustedes que un cambio de plan general, como mínimo, conlleva dos años, después de que se hagan todos estos cambios, es proponer e impulsar desde el ayuntamiento un espacio termal en esa nueva zona de equipamiento proyectada. Y decimos que puede ser privado o puede ser mixto o puede ser público. Y público siempre y cuando sea sostenible financieramente para las arquees y recursos municipales. ¿Qué estamos intentando confundir con el tema de que se endeudar o no endeudar? Ahora pasaremos a ese punto. Y nos dice de que en el caso de que la iniciativa fuese exclusivamente pública y dentro del Gran Parque Central, hay que diseñar un espacio para la nueva creación de alojamientos hoteleros, que sabemos que es una necesidad y que se ha plasmado desde el principio en las reuniones participativas y que se hizo costar como tal en el Alhama para vivirla. Cuando hablábamos con los colectivos deportivos, cuando hablábamos, en este caso, con aquellas personas que querían organizar algún tipo de evento en el municipio, que hacen falta plazas hoteleras. Y luego, en el punto sexto, se vuelve a decir de que, oye, ustedes hacen esto, plantean de que seguimos manteniendo el impulso que todos lo llevamos en nuestro programa electoral, de que ustedes tienen que traer a este pleno y a las comisiones informativas previas tienen que traer una modificación del plan general para ver la zona de equipamientos en la línea en la que están. Ustedes pueden empezar a trabajar para presentar un proyecto de cómo quedaría la zona verde, que lo tenemos que llevar a las comisiones informativas. Ustedes tienen que traernos una alternativa de dónde van a llevar el recinto ferial. Y todo eso tiene que pasar por la comisión informativa y después por el pleno. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando de decir de que estamos empezando por el tejado, de que no hay participación ciudadana, de que venimos y dejamos detrás? ¿De qué estamos hablando? Seamos serios, por favor. Marta Orme, seamos serios. Y yo, que le he visto a usted en un tono constructivo y serio en las comisiones informativas, viene ahora y dice esto y directamente vota en este caso en contra, pues yo le aceptaría la rectificación como tal del sentido de voto después de esta explicación, se lo aceptaría y retiraría incluso lo que he dicho al principio, al principio de la misma, una vez que le vuelva a dar las aclaraciones de que estamos poniendo simplemente el trabajo básico para seguir en aras del consenso. Porque ya lo planteamos en nuestro programa, que nosotros buscábamos la unanimidad en cuanto a un proyecto que excede largamente de esta legislatura. Y, si no hay esa unanimidad, pues haremos como con otros proyectos. Los llevaremos a una consulta popular y que cada programa o cada persona que plantee lo que estime oportuno. En respecto a Izquierda Unida Verde, efectivamente, el planteamiento, la duda que tenían y que plantearon en la Comisión Informativa se tiene en cuenta, como el resto de apreciaciones que se han hecho del resto de partidos, en el que se pone el epicentro sobre el espacio verde y después, en torno a una vez que se define el espacio verde y ya se ha delimitado e incluso ha cambiado a la propuesta inicial la ubicación del equipamiento, que puede ser un equipamiento para un futuro residencia de la tercera edad, para un auditorio, para un espacio deportivo municipal o incluso para un espacio termal, que es el que se concluyó, pero siempre con la definición del espacio verde, porque hemos tenido en cuenta sus consideraciones de la Comisión Informativa anterior y también la que plantearon en esas comisiones informativas, al hecho que se lo agradecemos. Y luego el Partido Popular nos habla de que es otra propuesta más, que nos planteemos una carta blanca. Es una propuesta de conclusiones después de un debate y de un proceso participativo, porque dar participación y escuchar al final es tomar conclusiones, tomar en consideración lo de todo el mundo, plantear una hoja de ruta clara, saber a lo que nos tenemos que atener y saber lo que en cada momento tiene que traer este equipo de Gobierno a las comisiones informativas y al Pleno para su debate y aprobación por el resto de grupos. Luego le gustará más o le gustará menos. Pero eso es lo que estamos planteando en esta hoja de ruta. Habla de que teníamos un diseño en el proyecto del Paraíco. No había ningún proyecto hecho en el Paraíco. Lo que había era una delimitación, un borrador, porque donde estaba hecho el planteamiento de proyecto era en Nueva Espuña, se cambió por el cambio de ubicación. Y este equipo de Gobierno no es un equipo adanista, no viene aquí inventando la pólvora, ni creyéndose en este caso mejor que nadie. Cuando llegamos al equipo de Gobierno, nos encontramos con un documento, con un borrador, con un boceto y con ese boceto de trabajo que estaba una ubicación de un hotel y de un balneario en la zona del Paraíco, es con el que empezamos a trabajar y a mostrarlo en los diversos sitios. Y traemos a empresas y traemos a técnicos y nos dicen «Señores, la forma de ubicación de aquí, del hotel, mirando hacia el castillo, a ustedes les puede gustar mucho, pero la sensación óptica que hay aquí es que esto se viene para abajo. Aquí no es la ubicación como tal de esto y, aparte, se queda encajonado». Hay unas jornadas participativas a las que usted asistió. Se explicó realmente este documento del cual no tenía conocimiento nadie, ningún grupo, ni los que llevan aquí diez años no tenían conocimiento de este informe. Lo explicamos, sabemos lo que hay. Sale el debate conceptual del balneario, de cómo podría ubicarse y la reproducción de la parte histórica que se contempla en el anterior. Y todo eso se les explica y se les expone a todos los concejales y a todos los técnicos municipales para poder trabajarlo. Pero no era un proyecto y trabajamos con lo que había. Y una vez que se plantea el cambio de ubicación del Praico, del cambio de ubicación de esto, es cuando se empieza a trabajar con lo que se aprobó aquí, de un proyecto de consultoría, con un documento en el que se planteaba la ubicación en la zona de las menas, que ustedes han podido comprobar que no era donde nosotros queríamos. Nosotros planteamos que era en las menas porque es donde nos dijeron los vecinos, pero si los técnicos y ustedes en las comisiones informativas nos plantean mayoritariamente que la mejor zona de equipamientos es ahí, pues nosotros lo planteamos. Y tenemos en cuenta todos los planteamientos que nos hacen ustedes y todas las reservas, como se ha dicho, de que al final gustan más a unos y gustan menos a otros, pero las tenemos en cuenta todas ellas. Y dice usted dónde, cómo y cuánto. Para presentar un proyecto o una iniciativa de inversión a un inversor privado, efectivamente tienes que llevarles las cuentas de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. En ese trabajo de consultoría lo primero que resultaba era que era viable, como tal, esta iniciativa de un espacio termal a secas. Es viable con la posibilidad y potencialidad que tiene el municipio de Alhama. Es viable. Lo primero de todo era saber si era viable. Ya sabemos ese asunto. Ya tenemos una delimitación de las necesidades de espacio para que sea viable, de 2.000 a 2.500 metros, que es lo que se plantea aquí en la exposición de esto. Ya sabemos la inversión dónde puede ir. Y tenemos en cuenta la consideración que existe la comisión informativa diciendo que los precios estaban por debajo y se valora, en este caso, más al alza y no se ponen una cuenta. Se dice el cómo, que lo dejamos lo último, el espacio termal público, porque lo primero es lo que ustedes plantean de la iniciativa del espacio termal privado, de la zona que planteamos de los secanos o que puede ser en una zona totalmente privada. Ponemos eso como primera prerrogativa, ponemos que tenemos que hacer todos los cambios, ponemos que tenemos que modificar el plan general, que como mínimo son dos años. Y entonces usted dice de qué, cuánto, cómo y cuánto piensa pagar esto. Yo le recuerdo, porque para nosotros es importante lo que se dice en los boletines informativos que repartimos y en los compromisos que asumimos también en campaña electoral, que dijimos que nosotros no íbamos a endeudar con esto. Es lo que le decimos. En su momento no lo vamos a endeudar, porque no vamos a poner una primera piedra, posiblemente en el mes de marzo del 2019, para unas elecciones. No, no. Las primeras piedras ya sabemos lo que pasa con ellas. No vamos a poner una primera piedra. Vamos a seguir una hoja de ruta en función de lo que hemos consensuado todos. Y cuando llegue el momento, posiblemente para las siguientes elecciones, cada grupo tendrá que definir si no ha habido una iniciativa privada, que es lo que estamos planteando aquí, de seguir impulsando la iniciativa privada. Entonces, diremos, no ha habido iniciativa privada ni en el 2017, ni en el 2018, ni principios del 2019. Y entonces, si no lo ha habido, pues cada grupo político posiblemente para la siguiente legislatura planteará qué modelo es el que quiere hacer de la gestión termal del agua, porque luego está también la gestión del agua en la que estamos trabajando. Pero eso es un debate que no lo pongan ustedes como el primero. No hagan trampas, sean solitarios, no quieran engañar ni quieran confundir. Estamos tratando un planteamiento y una cuestión a que estamos teniendo en cuenta todas las consideraciones que nos dicen. Nos dice que en el centro no se puede construir. Si usted ha asistido y lo ha visto, se puede construir en la zona del auditorio. Ahora mismo se podría hacer el balneario en la zona del auditorio. Se podría hacer ahora mismo. Pero si hemos decidido entre todos, entre todos y teniendo en cuenta la decisión técnico, que la mejor zona en la zona de medianería, en la zona de medianería, tú puedes dejar el auditorio total o parcialmente como está ahora mismo, que sigue siendo zona de equipamiento, y puedes delimitar en el plano, en el plan general, que la zona de equipamiento esté donde técnicamente se ha dicho que es el mejor y que también que se fue aprobado por los grupos. Dice que si se lo ha preguntado al pueblo. Nosotros fuimos con una iniciativa y con un compromiso de un espacio termal. Si hubiéramos… Y planteamos que en todo caso tenía que ser por unanimidad y con un programa. Y lo vuelvo a repetir. Como también llevábamos el tema de la transparencia y la participación ciudadana, creo que hemos dado suficiente crédito para esa evaluación de la participación ciudadana. Y ya es momento de ir tomando soluciones, las cuales tenemos en cuenta todas las aportaciones de todos ustedes en horas de ese consenso y de buscar unanimidad. Porque, si no, como sí decíamos en nuestro programa electoral, si ustedes, aun teniendo en cuenta todas las peticiones y aportaciones que han hecho ustedes, resulta que ahora dicen que no van a anotar a favor esta hoja de ruta, pues, indudablemente, se tendrá que llevar, cuando llegue el momento, a una consulta popular si es así lo que queremos hacer. Ustedes, aquí es de la nada, de la nada de información, de nada, de nada. Venga, vamos a hacer consultas populares, vamos a hacer presupuestos participativos, lo que haga falta. Pero a mí lo que me gustaría sería un poco más de rigor. Habla de los autobuses. Ya se comentó de que este proyecto no es un proyecto megalómano de aquí de tener 100 autobuses. Puede haber un autobús o puede haber dos autobuses que vengan al mismo tiempo para el balneario. El autobús aparca o puede aparcar aquí o puede aparcar por la calle Baños. Se bajan todos y la ubicación del autobús no es el problema. Se planteó, no por ustedes, el tema del aparcamiento y es un tema que se tiene que estudiar y valorar en ese proyecto paisajístico ese que se quiera hacer. Y aquí esta explicación se la doy a todos los salameños, que es usted lo que me ha pedido. Esta explicación se la doy a todos los salameños porque ustedes, todos los que estamos aquí, representamos ahora mismo a todos los salameños, en este caso, que participaron en las elecciones de mayo del 2015. Y somos representantes como tal de la misma. Y entendía, y entendíamos, y espero que todavía sea posible, que se valore y se vote lo que se está votando, porque aquí no se está votando ni endeudar al ayuntamiento, ni coger y hacer un balneario público el día pasado mañana, ni nada por el estilo. Es una refundición de todas las propuestas y aportaciones particulares de vecinos y, sobre todo, de ustedes, que son los representantes de las diversas comisiones informativas. Y es lo que aquí traíamos a la comisión informativa. Le doy palabra de nuevo, en este caso, al portavoz de Ciudadanos. Como usted bien ha dicho, señor alcalde, a usted nos ha ido trayendo propuestas y nosotros las hemos ido estudiando y votando. Y seguiremos así, recibiendo propuestas, estudiando y votándolas. En nuestro programa electoral también llevábamos la creación de un balneario, pero un balneario según las necesidades de Alhama. No un megabalneario ni un spa, que es lo que ustedes desarrollaron en su programa electoral. Estamos a favor, pero queremos que presente una propuesta siempre clara. Queremos hablar, saber, de inversiones municipales, de beneficios, de espacios, de viabilidad. Usted dice que es viable, pero lleva dos años tratando de encontrar una empresa que tire para adelante y aún no lo ha conseguido. Queremos saber cuál es el modelo de gestión definitivo. Queremos estar presente y votaremos en consecuencia. Queremos, si no da siempre y cuándo, que nos dé tiempo a estudiarlas, porque de hoy para mañana algunas veces no tenemos tiempo ni de decidir. Lo que no queremos es que me haremos la perdiz y que nos vaya haciendo esas propuestas. Nosotros se las vamos a ir votando siempre. Y una aclaración. De demagogo a pedagogo solo hay unas letras. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Izquierda Unida Verdes. Bueno, yo creo que he asistido a casi todas esas comisiones y esas reuniones que ha habido en relación con el balneario. En ningún momento, sobre todo la última, me pareció que se hablase de una obra faraónica. Creo que todos los informes técnicos fueron bastante cautelosos. Se habló, ya no se hablaba de balneario, se hablaba sino de un espacio termal. Yo no he visto ningún, o a mí esa sensación me dio, de ninguna obra de ningún delirio de grandeza. Fue todo bastante medido y bastante, desde mi punto de vista, serio. Y lo que sí quiero decir es que, lo que he dicho antes, creo que sería una irresponsabilidad no intentarlo cuando tenemos el privilegio de gozar de este beneficio. Entonces, sería una irresponsabilidad política el no intentarlo. Que lo que se habló luego en las comisiones informativas, aquí no se traduce. Me refiero a la de la semana pasada. Y nosotros, pues, hicimos un acto de buena voluntad en aras del consenso y admitimos la modificación que hizo el Partido Popular. Pero, si ellos no van a estar a favor, pues, pediría a que se vuelva al inicio de la propuesta original que se presentó. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el portavoz del Partido Popular. Bueno, pues, yo, después de asistir a este mitin que el señor alcalde nos ha deleitado, pues, solo puedo decir, y lo digo así como con tristeza, que usted las comisiones informativas, señor alcalde, las utiliza para lavar los trapos sucios. Es decir, usted pretende que este pleno se convierta en un lugar de lucimiento personal. Es decir, la política, señor alcalde, se hace en el pleno. Es aquí donde se discute y se debate. Es aquí donde siempre podemos opinar y cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a nuestro grupo. Y nosotros, señor alcalde, trabajamos. Somos personas que, aunque usted piense que no, somos personas que estamos bastante ocupadas y que no meteremos todo a la dedicación exclusiva para dedicarnos a cuando usted considere, nos reunimos y hablamos, y tenemos que venir con los trabajos hechos a las comisiones informativas, y tenemos que decir aquí esto porque es que en el pleno no se puede hablar, no se puede discutir, porque el pleno es para que se luzca el señor alcalde. Esa es la sensación que me está dando, señor alcalde. Yo le he hecho a usted unas preguntas claras. Usted no nos ha dicho qué piensa hacer con el recinto ferial, no nos ha dicho qué va a hacer con el mercado semanal, no nos ha dicho a nadie, esto nos hemos enterado, porque se lo hemos preguntado a los técnicos y se lo hemos preguntado cuando hemos podido. ¿Dónde se piensa poner el espacio que se coge, los 2.500 o 3.000 metros que se ponen, de ese espacio que hay en el centro del pueblo, de dónde se va a recuperar? Porque yo ya lo he preguntado a usted, señor alcalde, en varias ocasiones, de dónde se va a recuperar. Y me han dicho que no. Y yo se lo he preguntado por tercera vez o segunda vez a los técnicos. ¿Dónde se va a recuperar? Y me han dicho, pues ese espacio se va a recuperar del auditorio. Es decir, vamos a quitar el auditorio para hacer un centro termal. Pues mire usted, señor, usted estará de acuerdo, pero a lo mejor no está de acuerdo el pueblo. Y a lo mejor... Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hemos puesto un sitio para un futuro auditorio o porque ya tenemos, hemos arreglado un espacio que es el Cine Velasco, que no es nuestro, que es de titularidad privada? ¿Ya nos vamos a conformar con eso? ¿Ya no vamos a tener miras a hacer un auditorio para Alhama, que lo merece? Bueno, yo estoy hablando yo. Cuando han hablado los demás, yo he respetado el turno de palabra. Ustedes han arreglado un centro que es privado, con dinero de los alameños, y ahora con eso ya pretenden que ya estamos cubiertos. Pues tiene 400 plazas. Y nosotros, los alameños, a lo mejor, quieren también un auditorio. ¿Y por qué no en el centro del pueblo? ¿Por qué tenemos que quitar el auditorio del centro del pueblo porque ustedes piensen que tiene que ser el balneario? Son preguntas que la hemos hecho y no se nos ha respondido. Se nos ha ido por los cerros de Úbeda y las preguntas que hemos hecho no se nos han respondido. Y lo que le hemos preguntado es que nos ponga propuestas concretas. Díganos qué nos va a costar a los alameños y asegúrenos de que no vamos a endeudarnos. Esas son las preguntas concretas que seguramente a los alameños les interesa saber, señor alcalde, que es muy bonito, que se va a hacer un jardín, que no… Sí, claro que sí. Si nosotros queríamos que se hiciese un jardín en el centro del pueblo, si había un proyecto que usted tiró para atrás, usted tiró para atrás, el proyecto estaba ya, había salido a licitación, no había salido a licitación, pero estaba a salir a licitación. Y usted lo tiró para atrás para arreglar el parque. Fíjate usted si nosotros queremos que se arregle el parque. No nos quiere usted confundir, no nos quiere usted liar, que usted con su pedagogía esta que pretende darnos lecciones a todos, usted lo único que quiere es liarnos y confundirnos. Señor alcalde, nosotros podemos cambiar de opinión siempre y cuando tengamos un criterio serio, un criterio que sea razonado y un criterio de responsable, porque para eso estamos defendiendo a los salameños de forma responsable. Muchas gracias. Le comento en este caso al concejal de Ciudadanos sobre el tema de que aquí nunca se ha hablado de megabalneario, nunca se ha hablado de megabalneario, entre otras cosas porque el megabalneario como tal podría costar esos 6 o 7 millones de euros que planteaba el Partido Popular antes de las anteriores elecciones municipales. Yo tampoco llevo dos años buscando inversores para esta iniciativa, no. Yo estuve planteando en base al compromiso electoral que tenía que era durante 2015, durante 2015 y primer semestre del 2016 incentivar y buscar esa posibilidad de inversión. Y eso fue lo que hice en el mes de septiembre del 2015, cogerme la carpetica con lo que había, un borrador de proyectos de aquí, para patearme como tal en medio país para ver las posibilidades que hay y que pudieran venir personas para plantear eso. Una vez que se plantea aquí en este pleno al que le doy la soberanía total una moción en la que marco una hoja de ruta determinada y en la que se plantea de que hay que empezar a trabajar el tema de la participación, yo aparco el tema de esa iniciativa. ¿Por qué? Porque se tiene que definir qué balneario y cómo lo queremos hacer. Y eso es lo que se está haciendo en el año y medio después. Y eso es lo que hoy se plasmaba para empezar a trabajar en una línea en la que sigue siendo soberano como tal este pleno que es el depositario de la soberanía de este pueblo de Alhama. Eso es lo que se estaba planteando. Y entendía en función de esta moción de que una vez que esté aprobada estoy facultado otra vez por este pleno para acoger y según lo que pone en este punto en el punto segundo que es mantener la propuesta e impulso desde el ayuntamiento a una iniciativa terminal privada ofreciendo incluso para ello la posibilidad de concesionar solares municipales destinados a ese equipamiento especialmente el de los secanos. Es decir, yo en este equipo de gobierno le estoy diciendo a ustedes previamente oye, denos autorización para hacer todas estas cosas. Estamos empezando la casa por los cimientos. Estamos dándole a ustedes la posibilidad de que se pronuncien y sean serios en este pleno de lo que queremos hacer. Eso es lo que estamos planteando aquí. A partir de la aprobación de esta moción es cuando yo creo que puedo estar de nuevo facultado para seguir impulsando como planteaba en un principio durante el 2017 la iniciativa de construir un balneario de plantear una propuesta de impulso del balneario de diversas fórmulas. En esa zona de equipamientos que no puede ser a corto plazo porque no está el espacio para poder hacerlo ni está aprobado en la de los secanos, en Nueve Puñas si se dijera de hacer o en una zona. Eso es lo que estábamos planteando y lo que estamos proponiendo aquí en el debate. empezar la casa por los cimientos después de la participación y consensuando las diversas propuestas de los diversos grupos políticos. Eso es lo que estamos planteando aquí y eso no es demagogia, eso es rendición de cuentas, eso es transparencia y eso es intentar buscar el consenso porque es a lo que nos comprometimos en este punto y en el resto de puntos. Con respecto a Izquierda Unida indudablemente hay que marcar una hoja de ruta. Aquí hay un planteamiento que si no hay un cambio de consideración del voto pues se limitará esa propuesta de impulso esa propuesta de impulso de impulsar esa iniciativa privada durante lo que es el 2017. No vamos a estar tres años o cuatro años por ahí con la cartera buscando a ver si viene un inversor privado que lo decimos claramente no hay una posibilidad de una inversión privada hotelero-termal de diez o doce millones de euros que para eso hace falta un impulso municipal para poner en valor ese agua y cortar el circuito vicioso que tenemos ahora mismo de que como no existe esa iniciativa privada hotelero-termal de ocho, diez o doce millones de euros pues entonces no ponemos en valor el agua. Hay que poner en valor el circuito en poner el agua termal hay que entrar de nuevo en el mundo termal por parte de Alhama de Murcia y a partir de ese momento se podrán despertar esos intereses esos intereses privados para después un hotel termal que sería esa iniciativa privada que podría ser perfectamente compatible con la pública inicial y ha sido respuesta a una de las preguntas que se nos planteaba. Las preguntas claras se lo he dicho claramente aquí para saber se dice claramente de que se tendrá que coger y cambiar el espacio el sitio del recinto ferial y una parte del mercado se dice claramente aquí pero se dice claramente en el mismo punto de que ahora hay que presentar un diseño de cómo queda esto y un diseño de dónde y cómo se quedaría el recinto ferial pero eso primero buscamos en aras de esa participación y transparencia de traerlo aquí para marcar esa hoja ruta para seguir manteniendo el consenso para decir oye traigan ustedes un proyecto de cómo quedaría el espacio y sobre todo dónde van a llevarse ustedes el recinto ferial y entonces votaremos a favor o votaremos en contra pero por favor eso es lo que estamos planteando y lo que estamos sometiendo aquí a votación en esta emoción y dice de dónde se recupera el terreno me pregunta y luego le se da a usted misma la respuesta lo ha dicho y se ha dicho desde el principio la zona hay que cambiar los espacios y en principio era buscar un único zona un único zona que pudiera conseguir que fuese la ampliación de la residencia y también del espacio termal en el solar de los Bartolos en aras del consenso buscamos otro espacio y se plantea de que lo que ahora mismo es zona verde es zona de equipamientos que es lo del balneario nos dicen los técnicos y así se planteó en las comisiones informativas y con la confirmación de ustedes de que el mejor sitio para coger y plantear cualquier tipo de equipamiento que la emoción no habla de balneario ahí habla de equipamiento y equipamiento puede ser y lo vuelvo a repetir y se lo vuelvo a responder puede ser una nueva residencia puede ser un nuevo auditorio puede ser lo que se diga equipamiento no habla de balneario eso es lo que se dice aquí es decir que se le da la respuesta a este punto y el proyecto de remodelación del parque de la cubana quien sabía aquí en la anterior corporación de que ustedes tenían un proyecto del parque de la cubana aquí yo me enteré cuando me llegan y el mes de agosto plantean de que sí de que había un borrador para hacer una modificación de coger y acondicionar la zona de los pero aquí no se ha traído ningún debate en la legislatura anterior ni sabíamos absolutamente nada pero es que tampoco sabíamos nadie de que había un proyecto de balneario o que se había cambiado y que se estaba trabajando con ese proyecto en la residencia en la zona del praico nadie lo sabía nadie sabía de eso ni lo que se iba a hacer nadie lo sabía ni se había traído que tenemos memoria y sabemos lo que había en la anterior legislatura por eso queremos cambiar esa dinámica entonces en aras de eso les planteo como mínimo como mínimo una vez explicado explicado estos puntos estos puntos de saber las limitaciones que nos estamos automarcando para tomar esto de que tomen en consideración y al menos se planteen una abstención habida cuenta de que creo que queda meridianamente claro de que todos los pasos importantes que se vayan a dar se siguen haciendo en las comisiones informativas y en todo caso en el pleno donde se debate y se debate con total libertad y cada uno puede decir lo que quiera pero uno siempre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras y también las palabras que aparecen en las comisiones informativas afortunadamente ahora son palabras que son públicas y acceso a todo el mundo a través del portal de transparencia por favor les pido que lo tengan en consideración el aspecto de al menos abstenerse en este punto si no quieren votar a favor para seguir esta hoja de ruta que lo deja claro y si en este caso van a votar en contra el planteamiento será el del punto segundo donde se había omitido para el voto suyo a favor como así fue durante todo el año 2017 se plantearía para someterse a votación incluyendo el punto que era durante el 2017 mantener la propuesta e impulso en el ayuntamiento de la iniciativa termal privada que en todo caso también asume el compromiso aquí de que cuando pasara el 2017 y las vueltas que podríamos dar en busca de esa iniciativa termal privada no existiera llegaríamos a enero del 2018 y les diríamos señores ahora vamos a hacer esto esto aún a pesar de eso por eso les pido que cambien ustedes el sentido del voto una vez hablas estas explicaciones y esas aclaraciones y que hagamos un trabajo serio una vez que hemos decidido de hacer cambiar la política y estar en minoría y buscar el consenso en los puntos es lo que en este caso les pido y les planteo en este último punto ya del sentido del voto sí quiero tomar la palabra yo como portavoz obviamente antes se me ha llamado la atención sobre el respeto yo creo que llamarnos que no somos de fiar y pasar de ustedes creo que eres el máximo garante de la democracia y creo que independientemente de lo que digamos tienes que respetar nuestro punto de vista pero decir que tienes que pasar como alcalde de nosotros yo creo que es una falta de respeto que tienes que intentar recapitular y darte pedagogía si, si, recuerdo usted ha dicho que planteo pasar de ustedes está recogido no, no, no pasar de las consideraciones que ustedes hagan en las comisiones informativas porque si ustedes dicen una cosa sí, sí en esos términos en esos términos se lo he dicho entonces tienen que respetar nuestro punto de vista como ha dicho ¿cuál? ¿el de las comisiones informativas o el del pleno? ¿qué punto de vista? el punto de vista de debate de este punto tiene que respetar vale, correcto yo lo respeto pero que tiene que pasar de nosotros porque usted como garante de esa democracia y de esa pedagogía que al final se va a convertir en profesor al cabo del tiempo bien respecto a lo que ha dicho mi compañero en los cuatro primeros puntos como usted ha dicho señor alcalde no ha tenido ningún problema pero cuando se va al quinto punto propone a impulsar que si una gestión pública mixta saca hasta 40.000 euros como usted ha dicho ha ido a todo el territorio nacional han pasado dos años pues apruebe los cuatro primeros puntos si bien esa iniciativa privada como bien dice puede venir este año o el que viene y no contradice que sea una gestión mixta directa o indirecta apruebe los primeros cuatro puntos que todos los vamos a aprobar y cuando usted tenga claro y se moje y diga oye vamos a hacer una gestión directa porque según izquierda unida ellos van a apoyar la gestión directa según ha dicho anteriormente el miembro de izquierda unida hago una propuesta coherente y le damos en este caso la enhorabuena porque nosotros nunca pusimos barneario en nuestro programa pusimos un centro del más de día porque era lo adecuado porque ha visto usted que no hay iniciativa privada el anterior alcalde y otros se fueron a Alemania a buscar inversores realmente el turismo del más ha cambiado mucho de unos tiempos a esta parte y no se vende como antes meramente terapéutico y buscan espacio recreativo que creo que Alhama pues no reúne las condiciones para tener esa atracción de recreatividad y hoy en día está sobredimensionado el producto del mar por eso queremos que en el punto quinto nos tenga este barneario esta inversión municipal o no y un proyecto de habilidad se gasta 40.000 euros presente ese proyecto de habilidad de amortización de esa inversión si es municipal si es mixta o indirecta presente en ese punto quinto después de dos años como usted ha dicho de trabajo una propuesta firme y apruebe los cuatro primeros que son una declaración de intenciones que son una declaración de intenciones que se las vamos a aprobar ¿de acuerdo? pero en el punto quinto ahí marea la perdí vamos a impulsar que sea una gestión directa pública no, no ya ha tenido dos años se gasta hasta 40.000 euros reuniones compromisos pues vamos a llevar a poco esta serie el señor alcalde y en función de esa también puede ser consensuada pero vamos a llevarla porque ahí pues deja el libre abedrío de que usted gestione de que vea la gestión directa indirecta o mixta entonces yo creo que los cuatro primeros puntos nadie va a estar en contra pero el quinto defínalo se ha tirado dos años y usted lo ha dicho se ha tirado media hora para explicarlo se ha tirado dos años pues ahora la propuesta concreta como equipo de gobierno proponemos una gestión directa con esa inversión pública venga moja así si está ya se puede mojar se ha tirado dos años para el estudio moja así y nosotros entre todos lo llevamos a cabo pero moja así con una propuesta concreta que no la tiene aquí me ha llegado a advertir ya digo que los cuatro primeros puntos son una declaración de intenciones que no lleva a ningún lado a un cambio de planeamiento pero vamos a a lo que es el centro termal o el balneario haga la propuesta si usted tiene la responsabilidad de hacer esa propuesta pues sacala y en función de eso pues llegaremos a un acuerdo pero no ahí al antojo de quien venga nuestro voto va a ser contra izquierdo medio verde bueno yo la verdad que estoy hecha un lío si quieres que te diga la verdad porque es que aquí se tiene que oír cada cosa que pero de la marinera porque ya vamos a ver yo me acuerdo de que había un proyecto de balneario que costó a la arca municipal 60.000 euros que iba ubicado en la Nueva Espuña que pagaron ustedes o los que le representaban a ambos antiguamente pero era Partido Popular y UDRM o CDD o lo que fuese en aquella época luego ese ese proyecto de su cuenta y riesgo lo trasladaron al 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 PRAICO sin contar ni con Dios ni con su madre eso es lo que se han hecho hay luego hubo un proyecto de de nuevo de auditorio que eso no sé lo que costaría pero también lo hay y también se perdió en la noche de los tiempos y que ahora estén hablando de la manera que estén hablando luego yo me confundo porque los señores de Ciudadanos unas veces dicen una cosa y otras veces dicen otra parece que tienen telepatía con un con un tercer ente que les va diciendo ahora por aquí ahora por allá porque no entiendo que han empezado diciendo que no luego dicen que sí pero los primeros no pero el quinto tal o los primeros sí pero el quinto no yo de verdad me gustaría que hubiese seriedad y coherencia y que yo creo que este esto no se está aprobando nada definitivo se está aprobando un comienzo para trabajar en un proyecto de algo que creo que beneficiaría al pueblo de Alhama y que igual no se hace ni en esta legislatura y que igual tienen la oportunidad de hacerla ustedes en la próxima ¿eh? ¿quién sabe? pero ese batiburrillo que han armado cuando yo creo que todo estaba claramente y todas las preguntas que están haciendo están respondidas ya más de una vez y más de dos por parte de los técnicos pues yo no lo entiendo pero en fin seré yo eh ha hablado que no hemos gastado 40.000 euros no han llegado a ser 40.000 euros perdón señor alcalde tiene la portavoz del Partido Popular bueno lo primero que quiero hacer es refrescarle la memoria a Isabel Campos porque cuando se hizo ese proyecto estaba gobernando el Partido Popular en coalición con el Partido Socialista es decir que usted se pone en contra del Partido Popular y en contra de Ciudadanos y le voy a recordar que era coalición de estos dos bueno en cuanto en cuanto al señor alcalde al señor alcalde sí que le tengo que decir que me ha llamado mucho la atención que me diga que desconocía el proyecto que había para la remodelación del Parque de la Cubana pues fíjese usted qué casualidad que yo no pienso así porque probablemente usted desconocía ese proyecto igual que desconocía el de la Escuela de Música igual que desconocía la rotonda de la A7 igual que tantos proyectos que el Partido Popular tenía ya con dinero ya para ejecutarlo y que usted nada más entrar los tumbó porque era algo que llevaba el Partido Popular señor alcalde después de oírle el mitin le puedo asegurar que de habernos planteado una abstención nos ha convencido usted que debemos votar en contra señor alcalde usted esta noche nos ha convencido de que nuestro voto debe de ser en contra voy a seguir haciendo pedagogía hasta que llegue el momento el momento de realmente explicar un poco las consideraciones aquí se ha hecho una nueva propuesta que es plantear el punto quinto y que luego se posicione cada uno entiendo de que si se plantea quitar el punto quinto que plantea Ciudadanos es dejar y mantener el punto segundo mantener durante todo el año 2017 la propuesta de impulso desde el Ayuntamiento de la iniciativa termal privada de que se hagan los trabajos de modificación de planeamiento para equipamiento de que se hagan los estudios paisajísticos de lo que se plantea ahí los estudios del tema de cómo quedaría la ubicación futura del recinto ferial y dejar a la posición que después se plantee cada uno en cuanto a su planteamiento propuesta del espacio termal para futuro eso lo plantea ahora bien después de una hora y media de debate se podría haber planteado la comisión informativa perfectamente hubiera sido tal pero aún a pesar de eso en área de ese consenso planteamos añadir lo que en su momento suprimido Izquierda Obrida de dejar durante el año 2017 suprimimos el punto quinto y el sexto pasaría al punto quinto con lo cual los fantasmas de un espacio termal público por el momento se quitarían y se plantea esa definición aceptada como tal lo que es el planteamiento de esa moción y entonces planteamos se plantea el sentido de la votación este término dejamos el punto primero como está el punto segundo durante el 2017 porque llegaría enero del 2018 y entonces haríamos un planteamiento de un planteamiento de qué posición en la que tomamos cada uno estaremos más definidos en lo que queremos hacer el punto tercero se queda que estamos todos de acuerdo el cuarto estamos todos de acuerdo quitamos el quinto y el sexto pasaría al punto quinto en virtud de esto de esta nueva enmienda para votar esa aprobación le paso a que en este caso ya pues vote a favor Ciudadanos y a ver un poco si con esto también cambia el tono y el sentido no le voy a responder a eso le emplazo al Partido Popular una vez que planteamos esto de que ya no hay valerio público de lo que nos va a costar y todas las dudas que tiene están despejadas porque ese punto no está le planteo de que ahora haga un voto favorable una vez que se ha despejado todo eso Ciudadanos tiene la palabra señor alcalde que no pase de nosotros que ya tiene en consideración lo que he dicho anteriormente y que al principio no ha dicho que iba a pasar de nosotros yo creo que lo más adecuado señor alcalde ¿puedo seguir? ¿puedo seguir? venga, sigo yo respeto cuando ustedes abran yo respeto y me callo bien ¿sigo? ¿puedo seguir? bien muchas gracias como he dicho los primeros cuatro puntos creo que los de 2017 ya lo dijimos a la comisión informativa de dejar que en cualquier momento puede venir una iniciativa privada ¿no? eso no deja que que si no llega en el 2017 que empezamos con la pero dijimos que como no contraícer que se haga una gestión directa mixta o indirecta yo le emplazo a que lea a que lea la moción no le tengo que dar más explicaciones le he explicado tres veces y está puesto aquí he dicho que en el punto estaba en el segundo mantener se quitó lo del 2017 ¿correcto? señor alcalde pero ahora ya es mantener durante el 2017 la propuesta de impulso el impulso a la iniciativa privada porque esta hoja de ruta está enfocada en los ocho meses que nos quedan de eso porque en enero entre comillas se expira esto y tendremos que plantear a ver si rendir cuenta a ver si hacemos estas actuaciones y después tomar la decisión de qué es lo que se plantea ahí te quiero decir que el poner volver a colocar en el año 2017 conlleva la posibilidad de que pueda venir una iniciativa privada en el 2018 o no o en el 2019 le vuelvo a decir que cuando llegue 2018 cuando llegue 2018 volveremos a debatir qué es lo que queremos plantear pero si vamos a ver yo no sé cómo hay que explicar las cosas que es más que nada por atender y aceptar esto si no te ha convencido no lo acepte a ver dijimos que quitábamos lo del 2017 porque en cualquier momento podía llevar una iniciativa privada ¿correcto? ¿lo dijimos en las comisiones? no, no, no fue sí, no fue pero vamos a ver ¿no ve usted el punto quinto que pone de que solamente en el punto quinto pone de que solamente se impulsa proponer por el impulsar desde el ayuntamiento una vez que no existiera iniciativa privada en otra zona del municipio si decimos que quitamos todo ese punto y planteamos que en el 2017 la propuesta de impulso desde el ayuntamiento una iniciativa privada estamos hablando de que cuando llegue el 2018 se tendrá que plantear lo que sea que para vuestra tranquilidad para vuestra tranquilidad ya lo volvemos a decir que no vamos a tomar una decisión de hacer un balneario público ni de poner una primera piedra sin unanimidad despejen esa duda lo hemos dicho claramente en nuestro programa y lo volvemos a decir ahora te quiero decir de que deje libertad para que en cualquier momento pueda venir una iniciativa privada no solamente en el ejercicio del 2017 independientemente de que en enero del 2018 se plantea una propuesta de gestión directa mixta porque no venga esa privada pero que la dejemos no cortemos el año en el ejercicio privada si usted lo quiere si usted lo quiere sería en el punto quinto indicar de que en enero del 2018 se traerá votación esto por favor vamos a ser serios vamos a ver lo que estamos diciendo ¿eh? ¿eh? no vamos a ser serios donde falta la seriedad ha dicho y en nuestra postura que los primeros cuatro puntos tal como están escritos no nos conduce nada ustedes no quieren votar este punto y ya está queda claro queda claro no quieren votar este punto y ya está claro no hay más hemos aceptado su petición que queda claro que tiene su sentido con lo del 2017 vamos a ser serios vamos a dejar los cuatro puntos como están señor Alcalde como estaban planteados ¿por qué? pero ¿qué miedo es el que tienen de dejar durante todo el 2017? pero ¿qué problema hay que en cualquier momento abrir el abanico y las manos a cualquier iniciativa privada sea 2017, 18, 19, 20 porque que en el 18 habrá que si no existe esa iniciativa privada pues podremos consensuar aquí de darnos otro año pero en el 18 le digo que en enero tendremos que venir a plantear esto correcto correcto bueno pues ya está pero ¿y para qué coartar? ¿eso quiere decir que si en el 18 viene una iniciativa privada no la vamos a aceptar? pues claro claro que no hombre faltaría más por la iniciativa privada si se queda aquí puesto desde el punto primero es que no ve el punto primero también y el punto segundo yo le he leído que por eso le he dicho la propuesta que hacíamos de Ciudadanos yo le vuelvo a reiterar y para no alargar más pero siempre desde la postura de que está conforme con nuestra propuesta creo que hay que eliminar el punto quinto porque está ahí en el aire y no conduce nada cuando hay una propuesta seria pues la seguimos trabajando como se ha trabajado hasta ahora ya está los primeros cuatro puntos estamos de acuerdo con ello simplemente pero hablamos que esta hoja de ruta o este planteamiento es para lo que es el 2017 y en el 2018 es decir que nosotros el trabajo que estamos a hacer es cambio de planeamiento presentar un proyecto paisajístico un proyecto paisajístico y una alternativa de ubicación de recinto ferial esas tres cosas son los deberes que nos marcamos y llega en el 2018 y nos sentamos y por supuesto impulsar impulsar todo lo que sea una propuesta una propuesta de inversión privada termal en el municipio que le vuelva a repetir que la única posibilidad de poder hacerlo es porque se plantea la ubicación de espacio y de terreno para concesionar porque hay un proyecto de viabilidad que antes no lo había del espacio que es el trabajo que se ha realizado y en el cual se demuestra que es viable entonces por favor vamos a no nos pongan las cadenas y no nos quieran tampoco tapar la cara vamos estamos dejándolo para el 2017 con estas cuatro cosas estas cuatro cosas pues la decisión no la tenemos nosotros tienen ustedes con el apoyo de Izquierda Unida es decir que cadenas hay no hay ninguna cadena por favor que queremos buscar el consenso pues por eso he tomado la palabra como portavoz y he dicho que los cuatro puntos primeros estamos de acuerdo el quinto no porque no conduce nada cuando haya algo decisorio nos sentamos y lo decidimos y ya está eso es lo que he dicho y ya está entonces ustedes dicen que no se ponga lo del 2017 pero de todas formas quitamos eso es que eso es de sentido común por favor Juan pero que gestión directa Juan que gestión directa ustedes saben de lo que estamos hablando y saben ustedes de que la modificación de plan general va a llevar como mínimo dos años que gestión directa vamos a hacer ahí es que están queriendo ustedes meter un miedo y una incertidumbre sobre el asunto que lo volvemos a decir que posiblemente la iniciativa del balneario no pueda ponerse en marcha quizás hay otra persona miedo ninguno que ustedes creen una propuesta seria de balneario que ya han estado saliendo pero el estudio se ha pagado hay una propuesta seria se va a tener enero 2018 pues perfecto cuando la traiga la debatimos y la aprobamos y ya está bueno pues eso es lo mismo que le estamos diciendo por eso hay que quitar el punto quinto que no conduce nada se suprime porque parece que el PP también plantea eso de que se mantenga durante se quita durante todo el 2017 y se pone en el punto quinto en todo caso se someterá a votación todo lo realizado o se traerá de nuevo al pleno en enero del 2018 y ya está para seguir un poco la hoja de ruta y ya está ¿vale? de esa forma lo quitamos en el 2017 arriba lo quitamos lo mantenemos disculpa lo mantenemos y decimos que en enero del 2018 nos venimos ¿vale? correcto ya está y ponemos que en enero del 2018 nos volvemos a ver aquí me refiero ¿vale? ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? puede ser en enero o puede ser antes depende de los planos de la elección pero ya está pero como máximo en enero del 2018 nos volvemos a hablar aquí ¿están ustedes de acuerdo? ¿está el Partido Popular de acuerdo? ¿está Izquierda Unida de acuerdo? ¿sí? ¿queda aprobada por unanimidad la moción suprimiendo durante todo el 2017 como estaba planteado suprimimos el punto quinto que la única modificación es la supresión del punto quinto y indicar que nos volvemos a ver en otro término en enero del 2018 muchas gracias queda por tanto aprobada por unanimidad esta moción pasamos al punto un décimo la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre construcción vamos al punto al punto décimo la prórroga del contrato de gestión de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes del término municipal de alma de murcia tiene la palabra el concejal de infraestructuras y servicios públicos sí buenas noches mediante instancia presentada con fecha 3 de marzo del 2017 don francisco jose solano martínez en nombre de la mercantil fomento de construcciones y contratas s a y en atención a que de forma inminente se va a producir la terminación de la segunda prórroga anual del contrato para la recogida de residuos sólidos urbanos limpieza viaria y mantenimiento de determinadas zonas verdes del municipio de alama de murcia y teniendo en cuenta que el contrato administrativo en vigor permite proceder a prorrogar otra anualidad más el presente contrato solicita de la corporación que se acuerde prorrogar este contrato por una anualidad más por ser este acuerdo de interés municipal por las razones que en suscritos expone asimismo solicita que se proceda a prorrogar el contrato de eliminación de residuos sólidos urbanos que es complementario al anterior y que está sometido a la duración del contrato de las prestaciones principales debiendo tener la misma duración este equipo de gobierno municipal lleva ya tiempo estudiando y analizando las necesidades municipales en este área así como el sistema más conveniente para su contratación con este fin se ha contratado a una mercantil especializada que está realizando el seteado estudio en tanto no se culmina este proceso de estudio y análisis de una materia tan compleja y dado que el contrato actual permite la prórroga del contrato y no siendo posible proceder a la suspensión de estos servicios esenciales es posible y conveniente proceder a la prórroga de este contrato una anualidad más se ha incorporado al expediente los informes técnicos necesarios y en concreto el informe de intervención el informe de secretaría así como el informe de la ingeniera técnica de industria municipal y como del ingeniero técnico de obras públicas municipal en cuyo informe se establece que el contrato se viene ejecutando de forma adecuada conforme a los pliegos y que por lo tanto consideran que no existe ninguna incidencia que implique la no renovación del contrato por un año más por todo lo anterior expuesto someto a la consideración del pleno de la corporación la adopción de los siguientes acuerdos primero aprobar la prórroga por un año más del contrato para la gestión de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos limpieza vía aérea y mantenimiento de determinadas zonas verdes del municipio de Alhama de Murcia así como de los servicios de eliminación de residuos sólidos urbanos desde el 1 de mayo del 2017 al 30 de abril del 2018 segundo notificar este acuerdo a la mercantil interesada fomento de construcciones y contratas así mismo comunicarlos a la ingeniera técnica de la industria municipal y a la intervención municipal a los efectos procedentes y tercero facultar al señor alcalde para cuanto requiera la ejecución de los presentes acuerdos como ya he dicho en mi propuesta como avanzamos el año pasado este equipo de gobierno tiene contratada una consultoría para hacer un estudio de este servicio como ya hemos venido dando cuenta en sucesivas comisiones informativas de este servicio y de este estudio estamos en su fase ya final y de este estudio saldrá una propuesta también para evaluar cuál es el modelo de gestión que nos interesa a nosotros el interés de este equipo de gobierno es de en todo momento darles participación como no podía ser menos a los distintos grupos de la corporación para que tengáis de primera mano todos los informes también recordar que fue este concejal el que en el pleno del mes de mayo del 2016 propuso pedirle a la mercantil FCC el abono de 253.000 euros que le correspondía a la amortización de la maquinaria que ya había vencido a este ayuntamiento estos 253.000 euros corresponderían a la primera prórroga que también serían otros 253.000 euros de la segunda prórroga y daría lugar a otros 253.000 euros de esta prórroga un total de más de 750.000 euros que este concejal y este equipo de gobierno le ha solicitado a la concesionaria FCC a la misma vez se le pidió al órgano constructivo de la región de Murcia que hiciera un dictamen a este acuerdo en aras de la garantía jurídica creo que este dictamen todavía a día de hoy no ha llegado ahora el secretario no lo podrá aclarar y creemos que cuando el año pasado dijimos que este contrato iba a tener mejoras sustanciales me refería a este 253.000 euros que pasarán a disposición del Arca Municipales para poder destinarlo a este servicio de recogida de basura y limpieza diaria muchas gracias muchas gracias tiene la palabra los tres portavoz de los distintos grupos comenzamos por Ciudadanos como es lógico señor concejal no vamos a votar en contra de esta propuesta porque entre otras cosas sería dejar a Lama sin basura bueno no esto lo van a sacar ustedes de todas maneras para adelante con el apoyo de la oposición de la oposición mire el año pasado decían hablaban de un ahorro de 250.000 euros la empresa estima este año el ahorro en 180.000 euros no lo sé no sé exactamente al final cuánto dinero nos vamos a ahorrar habrá que ver esa decisión de los sabios y qué es lo que deciden al final sobre cuánto dinero nos vamos a ahorrar yo tengo muchas dudas a esto lo que no me cabe duda es que llevamos dos años para hacer esto esta es la segunda prórroga creo que ha tenido tiempo usted de hacer esto antes lo hacían los técnicos sin necesidad de tener que gastarnos el dinero con consultoras que nos sacaran las castañas de fuego esto se hacían lo hacían los técnicos lo hacían muy bien y no había ningún problema no entiendo cuáles son los problemas que se necesite una consultora para que nos diga cómo se tienen que hacer los contratos a lo mejor es que los técnicos de ahora ya no son como los de antes o es que es el concejal de ahora el que no es como el de antes de todas formas señor concejal señor concejal le vamos a dar el apoyo en esta prórroga pero a ver si lo saca usted para adelante igual que debería también sacar el contrato de la famosa UTSA que está ayudándonos a limpiar los jardines que está prorrogado de alguna forma y creo que le quedan un par de meses de contrato y todavía no saben lo que van a hacer bueno como se ha dicho nos encontramos ante lo que sería la tercera prórroga de las cinco posibles desde nuestro grupo municipal tenemos que recordar que en el año en el año 2016 presentamos una enmienda a los presupuestos una enmienda en el que se modificaban los presupuestos para destinar una partida para realizar una auditoría de servicios auditoría de servicios tanto para el agua como también el de recogida de residuos sólidos esto se aprobó esta enmienda me refiero por unanimidad de todos los grupos y en ello nos encontramos desgraciadamente el contrato para esta auditoría de servicios según el decreto que tengo aquí se 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 Para realizar esta auditoría lamentamos que hayan tardado tanto en hacerla, pero lo cierto es que a las alturas que estamos es una posibilidad legal que tenemos de seguir prorrogándolo y esperamos que en junio tengamos esta auditoría y poder tomar decisiones con todos los datos sobre la mesa de cuáles son las posibilidades más productivas para este auditorio. Gracias, señor presidente. 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 Muchas gracias. Gracias, señor presidente. 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 ¿Quiere intervenir el Partido Popular? Gracias, señor presidente. 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 Muchas gracias. Creo que queda suficientemente debatido. El voto, más que nada por confirmar, el voto favorable de Ciudadanos, de Ciudadanos, voto favorable de Izquierda Unida y Partido Popular. Voto a favor. Por lo tanto, queda el punto aprobado por unanimidad. Pasamos ahora sí al punto undécimo, la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, también voy a dar lectura de la enmienda para su aprobación, si procede, y luego, una vez se debata esta enmienda, pues daríamos lectura a la propuesta con la inclusión o no de esta enmienda. Es decir que simplemente es una aclaración para que quede, aun si cae, más explícito en aras de esa seguridad jurídica que tanto le gusta comentar al compañero Diego. El apartado dice así. Estas bonificaciones, apartado A, B y C, tendrán carácter rogado, debiendo solicitarse con carácter previo a la declaración responsable o comunicación previa. En el caso previsto, en el apartado C, se deberá aportar certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que conste el incremento de promedio de contrato indefinido en la plantilla del centro de trabajo, sito en el término municipal de Alhama de Murcia, respecto del ejercicio anterior al de la aplicación de la bonificación en relación con el periodo anterior a que es. Es decir, la filosofía de esta modificación es transcribir lo que, para las licencias que son, para las bonificaciones que son de pleno, de las licencias que tienen que pasar por pleno, pues bueno, las que son de juntas de gobierno local, que son, en este caso, la declaración responsable de los títulos limitantes, sería que quedase en las mismas condiciones, porque algunas empresas nos habían planteado algunas dudas jurídicas sobre la aplicación de esta modificación, ya que dejaba un cajón desastre ahí del 90%, entonces, pues, aclarar un poco el espíritu de esta norma. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Antes de coger y modificar, me ha planteado antes del pleno el concejal de izquierda y unidades verdes también que se incorporara o añadiera una propuesta de modificación, una propuesta añadida de la enmienda en un punto que entendemos que tiene su lógica y que pase a explicarla para que se plantee. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, pues, la enmienda que le he comentado al alcalde esta mañana y que planteo aquí es muy sencilla y entendemos que es aclaratoria ante espíritu que contempla la ordenanza. Va en ese sentido, pero que puede dar lugar a una mala interpretación. Y me refiero al apartado que se contempla tanto en la obra de objeto de licencia urbanística como en lo de declaración responsable, en una sería en el apartado C y en el otro en el apartado B, cuando dice que este porcentaje subirá al 40, 50 o 60% para los proyectos de las empresas que en el año siguiente en la concepción de la bonificación lleguen a contratar respectivamente a 5, 10 o 15 hombres año. Nosotros entendemos que el espíritu es que sean durante todo el año y a jornada completa, pero si leemos esto, en ningún sitio especifica que estos contratos son a jornada completa, con lo cual podemos caer en la pillería de que alguien haga un contrato de una hora o no sé. Entendemos que el espíritu es que sean contratos a jornada completa y que eso se debe especificar en los dos apartados, tanto para la licencia urbanística como para la declaración responsable. Por lo que proponemos que donde pone respectivamente a 5, 10 o 15 hombres año se añada en cómputo anual a tiempo completo. Esa es nuestra propuesta de enmienda en los dos apartados donde se repite este mismo texto. Bueno, por nuestra parte decir que no hay ningún problema y, como bien dice Juan, es el espíritu de la norma, ya que así lo recojo, lo interpreta la técnico, la gente de desarrollo local, Juan Amari, cuando en su informe ya en un apartado específico habla, dice, ese porcentaje subirá al 40, 50, 60 % para los proyectos de las empresas que en el año lleguen a contratar respectivamente al equivalente a tiempo completo anual a 5, 10, 15 personas. Es decir, que ya no solo habla de que sean 5, 10, 15 personas, sino que sea el tiempo equivalente completo a esas personas. Es decir, que pueden ser 30 personas a media jornada, por ejemplo. Es decir, que habla de volumen total de horas. Pero bueno, yo creo que sí se podría, más que decir que sean 15 personas a tiempo completo, sino que sea el equivalente al tiempo completo de coger ese párrafo del mismo informe de la gente de desarrollo local, que precisamente es la que va a tener que interpretar, y así lo ha hecho en el punto sexto que debatíamos de este pleno, esta ordenanza fiscal para la bonificación. Planteamos, en su caso, para la aprobación la admisión como tal de la enmienda añadida, Ciudadanos. Sí, pero nos hubiese gustado que, aparte de que usted lo conociera esta mañana, que él no lo hubiera comunicado también a los demás. Simplemente por democracia. Por democracia, no. Este concejal ha venido a las dos y media de la tarde a ver una serie de documentos, me lo ha planteado. Digo, bueno, ya se ha enviado lo que es la propuesta de enmienda, pues lo plantease en el pleno. No me ha dado tiempo ni comentárselo, en este caso, a mi concejal. Es evidente. Es evidente, pues, para que vea que simplemente aquí se tienen en cuenta las consideraciones que nos hacen todos los concejales, independientemente sea quien sea. No lo dudo. Bueno, pues ya está entonces… Pero que nos gustaría también estar informado. Se le está informando en el momento de la propuesta de la enmienda, aquí en este momento. Bueno, señor concejal, vamos a votar a favor. Nos parece bien, nos parece correcta. Y nos parece correcta la enmienda, el tono que ha especificado Juan en esa modificación. El Partido Popular, sobre la enmienda. Sí, la votamos a favor. Muchas gracias. En virtud de esa enmienda y la aclaración puntual, que luego sea valorada también por secretaría para una mejor comprensión, se plantea el debate ya con las enmiendas incluidas. Paso a la lectura de la propuesta que dice «Se propone modificar en el primer inciso del apartado C, artículo 5.1.1 de la ordenanza quedando redactado de la siguiente forma. Por construcción o edificación realizadas por empresas que supongan un fomento del empleo, 30%. Este porcentaje subirá al 40, 50 o 60% para los proyectos de las empresas que aún llegan a contratar respectivamente a 5, 10 o 15 personas a tiempo completo anual bajo cualquier modalidad contractual, procedente de la Bolsa de Exclusión Social Municipal, debiéndose acreditando por los servicios sociales municipales. Dicho periodo anual comenzará a computarse desde el día en que se lleva a cabo la contratación efectiva de los trabajadores. En el supuesto de iniciación por la empresa de nuevos y sucesivos proyectos de obra dentro del mismo año en el que se practicó el primero, el cómputo anual referido comenzará a contratarse desde el día en que se concedan las sucesivas bonificaciones de los nuevos proyectos de obra, entendiéndose prorrogados desde el mismo día y por un nuevo periodo anual los contratos de los trabajadores referidos. Modificar el apartado 2 del artículo 5 de la ordenanza quedando redactado de la siguiente forma. Serán objeto de modificación previa aprobación por Junta de Gobierno local a por construcción y reparaciones, modificación y reforma de instalaciones, 95%, aclarando derribo de vivienda y construcciones cuyos solares se conviene con el ayuntamiento del uso precario para usos comunitarios, construcción, ampliación o rehabilitación de viviendas unifamiliares deshabitadas más de dos años, una que conviva y vaya a seguir haciéndolo a algún familiar mayor de 65 años, reformas en viviendas y comunidades de propietarios para adecuar el reglamento municipal a los contadores de suministro de agua potable y supresión de barreras arquitectónicas y cualquier otra actuación realizada por personas físicas donde pueda considerarse que existen condiciones sociales que lo justifiquen previa acreditación por los servicios sociales de este ayuntamiento. B. Construcciones, instalaciones u obras que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico de la energía solar para autoconsumo en la forma prevista en las normas y en edificios de vivienda ya existentes, construidas con anterioridad a la entrada al vigor del Código Técnico de la edificación, 90% de bonificación. Esta bonificación tendrá los mismos requisitos y exigencias que los previstos para el mismo concepto en esencia urbanística del artículo 5.1a de esta misma ordenanza. Y C. Por construcciones, modificaciones realizadas por empresas que supongan un fomento de empleo 30%. Este porcentaje subirá a 50.60 por los proyectos de las empresas que en el año llegan a contratar respectivamente a 5, 10, 15 personas a tiempo completo anual bajo cualquier modalidad contractual procedente de la Bolsa de Exclusión Social Municipal. Dicho periodo anual compensará. Esto es un poco reiterarme en lo que anteriormente leía, porque es lo mismo. Así que, bueno, para concretar, pues ya está. Pasamos al debate de la propuesta. Muchas gracias. Tienen ya la voz, en este caso, para la moción, sucesivamente los tres portavoces de los tres grupos políticos. Como te he dicho anteriormente, estamos a favor de estas modificaciones en la ordenanza. Gracias. 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 Seguramente es un documento previo que fue remitido, que a lo mejor aparecía costado en el expediente como error de los que se han sacado copias, pero en principio ponía acuerdo de la Junta de Gobierno local, por la rapidez, en su caso, a la hora de que pudieran presentar una declaración responsable cualquiera de los aquí presentes. Juan, sí. No tenemos inconveniente. Sí. Si tiene este documento, que es el que también va en el expediente, además está ahí del inicio. Ahí, precisamente, ¿de dónde lo pone? No, pero dice, obra objeto de declaración responsable de comunicación decisional, objeto de bonificación, previa aprobación por la Junta de Gobierno. Juan, yo tengo por el pleno. El que yo tengo pone por el pleno. Bueno, yo no lo he… En principio no entiendo la divergencia, porque, bueno, no sé, el documento está aquí puesto, lo digo porque, vamos a ver, a cualquier caso de duda, el que consta en el expediente sí que pone claramente que las declaraciones responsables de comunicaciones previas se aprobarán por la Junta de Gobierno. No, en principio la filosofía es que sean por pleno municipal, igual que las anteriores. Una vez que está aclarado que tienen que hacer la petición, la petición que sea en los mismos términos, una petición previa a la declaración responsable. Vale, en principio, en lo que es la propuesta es por pleno municipal. Ha tenido que haber ahí un error en la remisión con la documentación a la oficina de recaudación. Por pleno ambas, es decir, la que está en licencia urbanística y también la de la declaración responsable, ambas por pleno. Bueno, yo entiendo que anteriormente lo que era declaración responsable que se asimilaba a obra menor se atribuiese a la Junta de Gobierno local. Pero en este caso estamos hablando de equipararlo en cuanto a bonificaciones a las mismas que son por aprobación del pleno, del 40, 50 y 60 %. Por tanto, entiendo que lo razonable es que, si la estamos equiparando en bonificación, también sea por el órgano que las tiene que aprobar. En cuanto al resto de la ordenanza, yo entiendo que lo que hace es aclarar y precisar. Por lo tanto, estamos de acuerdo en el texto que se propone con la inclusión de las enmiendas. Sí, antes de seguir, si está haciendo una observación creo que interesante el secretario en cuanto al fundamento de que las licencias contempla tanto aprobación por Junta de Gobierno como por pleno. Y lo normal es que las declaraciones responsables sean por Junta de Gobierno también por el tema de la rapidez. Más que nada, si ese no es motivo de disenso, lo mantenemos en que sea aprobación por Junta de Gobierno. Tenemos que indicar simplemente que, en la medida en que se tenga que pasar las de declaración responsable o comunicación previa por el pleno, estamos hablando que, como mínimo, la demora sería de un mes, como poco, dependiendo del plazo en el que lo hubiera presentado, porque si la presenta, digamos, incluso en el que ya está en trámite las comisiones informativas, que no podría entrar ni ese mes. Tendríamos una demora de un mes y medio. Y tengamos en cuenta que las declaraciones responsables o comunicaciones previas implica que se le dice al ayuntamiento y se inicia la obra. Entonces, tendríamos una dicotomía en cuanto a la rapidez para poder tramitar este tipo de actuaciones, porque, lógicamente, ya digo, yo puedo presentar hoy una declaración responsable y, en el mismo momento en que la presento, ya puedo iniciar la obra en mi vivienda. Luego se está sometida a la inspección técnica, pero desde el momento en que la presento puedo iniciar la obra. Así estaríamos, para determinadas actuaciones, retrasando, entre comillas, desde mi punto de vista. Ustedes opinen lo que estimen pertinente, pero estaríamos obstruyendo, digámoslo así, precisamente el sentido que busca la ley con esas declaraciones responsables o comunicaciones previas, que es agilizar, no retrasar. Pero, bueno, ustedes tomen la decisión que estimen oportuna. Me gustaría una aclaración. Con la anterior terminología estábamos hablando de obra mayor y obra menor, con lo cual, obra menor, estamos hablando de cantidades, en cuanto a las licencias de obra pequeñas. Ahora, con la declaración responsable, podemos estar hablando de que las cantidades objeto de licencia y la declaración responsable pueden ser cantidades muy elevadas. Por tanto, por eso yo entiendo que si estamos prácticamente equiparando las bonificaciones, entiendo que al menos estas bonificaciones por empleo, que ampliamos nada menos que hasta el 60%, yo entiendo que debería ser el pleno. Vale, tiene su lógica. Entonces, como hay una serie de bonificaciones que son para particulares, que son de trámite de importes pequeños, hacemos un planteamiento equivalente al que hay en las licencias urbanísticas. Dejamos para Junta de Gobierno lo que son las de actuaciones particulares, que son de importe menor, y mantenemos las que puedan plantearse por fomento de empleo a través de acuerdos de pleno. ¿Lo tenemos claro entonces, no? Una vez concretado esto, seguimos un poco con las exposiciones. Lo había hecho Ciudadanos, la había terminado Izquierda Unida y que pase al Partido Popular. Bueno, antes de entrar en lo que es en sí, en las modificaciones, sí que me gustaría que aquí, cuando hablamos de las obras para aprovechamiento de la energía solar, hablamos solo de lo que es la vivienda o lo que son las personas. Y yo creo que sería interesante que a las empresas también se les facilitara una bonificación para aportar por las energías renovables, porque no debemos olvidar que las empresas son los mayores consumidores de energía eléctrica y, entonces, pues, si favorecemos bajar el consumo por energías renovables, pues, al final es un bien para todos. Entonces, bueno, pues, es un punto interesante que creo que se debería plantear. Para aclararle, señor concejal, más que nada, para que siga con su exposición, ya tienen esa bonificación las empresas de un 5% en el IE, que es una cantidad importante, para que tengan sistemas alternativos de energía renovable. Esto sería una doble ayuda que entendemos que… Bueno, su apreciación. Yo, pues, todo lo que sea aportar por la energía renovable y facilitar al consumidor productor que facilitárselo, pues, cuanto más, mejor. Con el tema del cambio climático y demás, que luego sí que protestamos y se nos llena la boca que nadie actúa, pues, desde el ayuntamiento podríamos actuar. Y, bueno, pues, ya lo que entrando en lo que es la modificación en sí del ICIO, bueno, pues, decirle que, señor alcaldes, usted pretende realizar modificaciones de la citada ordenanza municipal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras sin tener un objetivo claro y un conocimiento apropiado de la misma. Y se lo explico. Hoy mismo hemos recibido modificaciones. Entonces, qué seriedad y qué seguridad está transmitiendo tanto el señor alcalde, tanto a los ciudadanos como a nosotros como concejales. A última hora, a último minuto, pues, llegamos con modificaciones. Entonces, pensamos que este es un punto importante, que de aquí depende de futuras inversiones en el municipio, pues, parte ya no solo por nuestros vecinos, sino por empresas, que es lo que nos interesa, aparte de los vecinos, interesa que las empresas creen puestos de trabajo aquí en el municipio. Y vemos que aquí vamos un poco de aquella manera. Luego, nos preguntamos si le ha pedido los informes pertinentes a los técnicos municipales. En nuestra modesta opinión pensamos que debe de asesorarse con estos, con los técnicos, que ellos son los que están aplicando e interpretando estas normas a diario de cara a los ciudadanos y a las empresas. Entonces, ¿por qué pensamos que no ha pedido los informes? Porque tenemos una ordenanza que se aprobó el año pasado y ahora estamos viendo que tenemos que hacerle una serie de modificaciones de relevé, creemos que importantes. Por lo tanto, vemos que la ordenanza que está vigente hasta ahora, tal y como está, esté incompleta sin el revido de respaldo ni técnico ni jurídico, puesto que lo que estamos viendo aquí es que se están haciendo muchas modificaciones, tanto técnicas como jurídicas. La mayor parte de las modificaciones, como le he dicho, son técnicas y jurídicas debido a la falta de rigor y con la que estáis tratando la ordenanza. Entre otras modificaciones, ahora sí que aclaréis detalladamente los periodos de contratación, el sumatorio anual de la obra, de si una empresa realiza dos obras en el mismo año, cómo tiene que contratar a la gente, el número de personas a contratar. Entonces, vemos que lo que estaba era más definido en lo que hay actualmente, que ya le dijimos que tenía falta de rigor. Las modificaciones que usted propone también rescatan algún punto de la antigua ordenanza, que era la que estaba vigente hasta que pusieron en práctica esta ordenanza. Y, por ejemplo, aquí ya sé, sí que una de las modificaciones que nos presentan aquí esta noche para que aprobemos es que ya puede optar a la bonificación del ICIO cualquier persona física con la respectiva acreditación de los servicios sociales, que eso se quedó en la anterior, ahí un poco de aquella manera. Entonces, de nuevo, el equipo de gobierno nos está dando la razón al Partido Popular. Con todas estas modificaciones que nos están presentando, puesto que nos demuestran que, como le venimos diciendo, falta de seguridad jurídica, falta de rigor, falta de un camino. Y desde el Partido Popular lo que sí que te pedimos es que trates con rigor, trates con la seriedad requerida y que el administrador no puede ir en contra del administrado, se lo volvemos a recordar, y está obligado a darle esa seguridad técnica y jurídica, que, como hemos visto, hasta ahora no. Incluso en el cambio de una ordenanza a otra surgieron una serie de problemas que en un anterior punto ya no ha confirmado que la empresa, a cambio de otras concesiones, se le ha o ha quitado ese contencioso contra el ayuntamiento. Pero bueno, le pedimos que trate con rigor, que creemos que hasta este momento no ha sido así. No obstante, pues tenemos un concejal nuevo al frente de la materia y esperamos que sí que trate con rigor el tema. Y nada, pues, gracias. Muchas gracias, aunque se han hecho varias alusiones al alcalde, de respuesta, en este caso, al concejal ponente de la moción. Rápidamente, sí existe un camino, Diego, y el camino es fomentar a través de estas, de las ordenanzas fiscales, en este caso, por la modificación que hablamos, y es el empleo de un sector tan castigado por la crisis económica como son las personas que, desgraciadamente, se encuentran en riesgo de exclusión social. Y vamos a traer unas cinco o diez modificaciones hasta que consigamos encajar este nuevo paradigma dentro de las ordenanzas fiscales y consigamos, junto con las empresas de la mano, encauzar este camino de no dar bonificación al 40% de un interés social que se presumía, pero que nadie sabía justificar, que se metía con calzador, a una bonificación mayor del 60%, favoreciendo a los empresarios siempre y cuando se favorezca también la búsqueda de empleo. Es decir, ese es el camino. Seguridad jurídica. Seguridad jurídica sí hay, porque siempre hay una ordenanza fiscal. Si no hubiese sido una ordenanza fiscal o esta ordenanza fiscal supusiera la anulación de la anterior, pero no es así. La ordenanza fiscal va a estar en vigor mientras se apruebe definitivamente esta. Es decir, de aquí a los dos o tres meses o mes y medio que lleve la bonificación, hay una ordenanza en vigor. Y las solicitudes que se hagan con esa ordenanza se acogerán a lo que haya en ese momento presentado. Una vez que esté definitivamente en vigor, pues se hará. Tercero, hablo del tema de la energía renovable. Como te ha dicho el alcalde, ya existe una bonificación en el tema del IAE, pero también te emplazo a que en el debate de octubre, que sabes que anualmente se hace sobre las modificaciones fiscales, pues que hagamos planteamientos. No que ahora, porque hacemos una modificación puntual para encajar un problema concreto que surge y se explica, pues que aprovechemos para lanzar ideas de, ah, pues a mí se me ocurre, pues yo me ha dicho mi amigo... No, vamos a ser serios, vamos a centrarnos en el punto y vamos a apuntar todas esas cosas, como hacemos desde todos los departamentos del ayuntamiento y todas esas carencias que vemos, más que carencias, lagunas en la ordenanza, pues las vamos apuntando y siempre en este ayuntamiento se han debatido las ordenanzas fiscales. Y te digo no carencias y te digo lagunas porque en el derecho los textos no son, es decir, el derecho no es una ciencia jurídica exacta y en todos los textos legales pues existen lagunas y esas lagunas o esas deficiencias que puedan ir surgiendo de, pues este expediente no sabemos qué tasa aplicable porque es un nuevo expediente, una nueva tramitación, las leyes van cambiando, pues todas esas cosas vamos intentando darle cabida de cara, se abran con el tesorero, se consensúan y se llevan a octubre. Y por último decirte que todos los expedientes, que no recuerdo ahora mismo lo que se envió, porque se oía toda la información por mail, pero que todos los informes seguro que están y que obran en el expediente. Y termino. Que estas modificaciones no son improvisaciones, no son ocurrencias, al contrario. Son fruto del debate, son fruto del consenso, de comentar con los técnicos que, como bien dice, son los que interpretan esta ordenancia y son ellos mismos. Si no recuerdo más, esta enmienda creo que parte directamente desde Secretaría, la que nos dice oye, una vez revisado esto parece que todavía se puede aclarar un poco más. Y como sabemos que se puede hacer y que al final esta enmienda no cambia, como ya decía anteriormente a su compañera Maribel, no cambie el sentido sustancial de lo que es la propuesta, pues la traemos para concretar más si cabe nuestra propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo, por tanto, que queda aprobada la moción por todos los grupos políticos. ¿El sentido del voto? Es que creo… No, pues entonces pasamos al sentido del voto. Tenemos que tener los 1016 y no se ha comentado con los 1012 y ahora tenemos que ir a la moción. Entonces, en principio nosotros lo que queremos es lo que… En principio nosotros nos vamos a abstener y ya está. Muy bien. Se queda aprobada, por tanto, la propuesta de modificación con el voto favorable de Ciudadanos, Izquierda Unida, la abstención del Partido Popular y el voto favorable también del Grupo Municipal Socialista. Pasamos al punto decimosegundo, que es el de ruegos y preguntas. Comenzamos también el turno de intervenciones, primero por los concejales de Ciudadanos, después de Izquierda Unida y Verdes y después del Partido Popular. Tienen la palabra. Bien. La primera es quizá un toque de atención al señor Alcaldi y un ruego. Si recuerda, en el pasado pleno, hablando de las pluralías, usted se jactó diciendo de que lo que decíamos, o que le avisamos en un pleno el año pasado, de que tuviera en cuenta ese dinero de cara a las inversiones y fuéramos cautelosos. Usted dijo que hablábamos de oído y no sabíamos de qué hablábamos y demás. Por eso yo le quiero utilizar el rigor y la palabra de seriedad que se ha dicho en este pleno para manifestarle y rogarle que no hablábamos de oído y que sí, en el pleno de abril del año pasado, donde se debatieron los presupuestos. Le paso a leer por lo que está en el acta y que esto no es de oído, sino que está transcrito. Dice, a continuación interviene el señor Alcaldi Martínez, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, manifestando que tenemos dudas sobre los ingresos y las inversiones y que no deben ejecutarse si no se garantiza los ingresos, que están sometidos a procesos judiciales. Para los próximos presupuestos, le dijimos que suministraran la información en ECE y le dijimos que reiteramos el problema de financiación de inversiones con los cuatro millones de IRM que están en los juzgados y la posible devolución de dicha cantidad con sus intereses, que ya rondan los seis millones de euros. Es decir, que ya se lo advertimos y quiero darle este documento. Ya se lo advertimos y está aquí, por escrito, en el pleno, en el pleno, en el mes de la general de pasado. Para usted, a usted el uso, con esos ingresos y de cara a vincularlos a inversiones, porque podrían venir esos procesos que están viniendo. Por lo tanto, pues sí, también le pido rigor, que aquí está, que no hablamos de oído, que hablamos con seriedad y que a la hora de que tomen en consideración las aportaciones que podamos hacer o los ruegos o las afirmaciones que hagamos, que ya digo que ahí están con rigor y por escrito. Bien, simplemente eso es un ruego. Y la otra pregunta va a la concejala Mariola, la concejala de Educación. Le pregunté el otro día a la comisión de manera privada si sabía exactamente las solicitudes que había de alameños para incorporarse a las aulas de tres años. Pues me imagino que ya que se cerró el plazo el 5 de abril, pues sí nos podrá decir a este grupo y a todos los ciudadanos, pues la oferta de plazas que se ha hecho en todos los centros educativos, sean públicos o concertados, y el número de solicitudes en la edad de tres años. Porque creo que hay pues una zozobra, porque muchos padres que han solicitado como primera opción, evidentemente todos no pueden ir al mismo centro, y hay muchos niños, creemos, ya digo que son rumores y por eso queremos saber datos, que muchos niños que han solicitado más de un 10-15% se va a quedar sin poder elegir su primera opción en la actualización de tres años. Nada más. Bueno, varias. El primero es un ruego de nuestro señor alcalde, porque antes ha hecho un comentario que me ha hecho tilín, por decirlo de alguna manera. Ha hecho una referencia a los enfermeros en los colegios, quejándose de que no le gustaba, que había que gastarse el dinero en otra cosa. Y quiero recordarle que esta moción presentada por Ciudadanos, como usted ya bien ha recordado, en el Parlamento Regional, fue aprobada por unanimidad, incluido el Partido Socialista Obrero Español. Si tiene alguna queja, trámítasela a su grupo en la Asamblea Regional. Luego, al concejal de Obras y Servicios. Yo no sé si este año usted ha revisado la limpieza de los solares. Lo desconozco. En otras ocasiones se mandaba una carta a los propietarios de los solares para instarles a su limpieza. Y si no, lo ejecutaba el ayuntamiento y le pasaba la factura. Y solamente quiero decirle que en el solar que hace esquina con Miguel Hernández y Rambla Don Diego, hay unas matas de dos metros de altura, que ahora ya que están empezando a secarse ya dejan ver la basura que hay dentro. Rogarle, si no ha mandado usted esa cartita a los propietarios, rogarle que lo haga o que lo ejecute y la limpie y le pase factura, como en otras ocasiones se ha hecho. Luego, darle las gracias a la señora concejala de Juventud por la información que me transmitió en las últimas comisiones informativas que yo ya había solicitado con anterioridad a su antigua compañera, antigua concejala de Juventud, rogándole que me informara si estaban o no protegidos de alguna manera los chicos que están becados en el transporte universitario. Veo que, gracias y a instancias a estas preguntas, en el 15 de noviembre de 2016 estableció este ayuntamiento una policía de seguro para la protección de estos chicos o chicas. Me alegro y me congratulo que, gracias a esta pregunta, se haya conseguido que estén protegidos. Y le reitero, muchísimas gracias, señora concejala, por su eficacia. Otra cosa, no puedo decirlo de su antigua compañera. Gracias. Sí. Nos transmiten los vecinos de la Rambrilla, próximos al colegio concertado, que, sin saber muy bien por qué, ese camino, y ahora puede ser calle, se empezó a denominar camino de la escuela, sin que nadie aprobara ese nombre, ni ya se ha dado por sentado que sea el nombre. Creo que han presentado un escrito solicitando que esa calle se denomine calle La Rambrilla. Estoy seguro que el Partido Popular, que pide participación ciudadana en el nombre de las calles y que fue el que promovió que se institucionalizara este nombre, pues estará de acuerdo en apoyar esta propuesta de los vecinos de que se llame calle Rambrilla. Nos gustaría saber, pues, en fin, en qué proceso está eso. También nos han trasladado, lo que no le puedo decir el punto exacto, es que en el camino del Ramblar hay una finca que han hecho una obra de una vivienda junto al camino y se han retranqueado, como es preceptivo, para la legalización de la obra en esa zona, pero que ha quedado la antigua valla que había en la finca. Entonces queda la zona asfaltada, una zona vallada, el retranqueo y la nueva valla que han hecho de obra. Creo que a la altura de los casquijales y que, bueno, pues que se inspeccione y que no sé a quién corresponde retirar el vallado, porque si bien la zona que queda está sin asfaltar, pero queda ahí esa zona de vallado que ya no, no pinta nada y que puede resultar peligroso. Bueno, mi pregunta es para la señora concejala de Sanidad. En las comisiones informativas del mes pasado se nos dio a todos cumplida información por parte de usted respecto al asunto ese que tiene que ver con el médico que tiene plaza en el ambulatorio de aquí de Alamay, pero que debido a una mala praxis en su anterior destino estaba pendiente de una sanción o algo parecido por parte de la Consejería de Sanidad. Queríamos que, ya que el Pleno tiene una mayor difusión y que dé aquí la debida información para que llegue a la mayoría de ciudadanos que se preguntan y nos preguntan cómo va este tema. Buenas noches. Antonio, esto es para Antonio, el concejal de Obras y Servicios. El pueblo está sucio, pero sucio, ¿eh? El atrio de la iglesia espero que el día 27 que empiezan las comuniones como una minieta no se unte el vestido como estar suelo. Eso ya de antemano te lo digo. Y hay zonas del pueblo, donde está, por ejemplo, la zona de ocio, algunos bares del centro, que el olor ya de la acera es insoportable. Hay que badear. Mira a ver lo que haces con la empresa, me da igual que suba, que baje, pero mi pueblo tiene que estar limpio. Y hay zonas del pueblo que están muy sucias y la gente lo dice. Así que mira eso y arréglalo. Otra cosa. Nos han dicho los vecinos, es un ruego también para ti, creo que es para ti, que se reparen las escayolas que hay en el túnel que comunica con la calle Corredera, porque están en mal estado y podrían caerle a alguien y que pase por allí y suceda algo. Entonces, que lo miréis eso también y lo veáis. Eso para ti. Y una cosa para Mariola. Creo que es tuyo esto. El Consejo de Drogodependencia, me imagino que no lo haréis porque estáis en contra de los consejos, es vuestra forma de ser, pues bueno. Pero yo sí quiero saber una estadística de cómo está el tema en este pueblo de Alhama. Que alguien me la pase, un policía o quien sea. Pero que me la paséis, porque claro, le pido a la concejala, le pedí el coste de la plaza, no sé si se habrá terminado, ya me lo pasaré. Le pedí a él la estadística de la gente que va a las pedanías, que utiliza el transporte. Estoy esperando que me lo mande. Y espero que me contestéis a todas estas cosas. Y que me deis respuesta. Y Antonio, ya para finalizar, el mural, a ver si ahora que eres concejal de urbanismo, lo pones en algún sitio. Y ya está, solamente eso.